Salen sol en la mañana Por la gracia de mi Señor Con mi charla, un gualachito Voy cantando a mi Señor Cada día, cada noche Jesucristo a mi lado En las luchas, en las pruebas Seguiremos adelante Salen sol en la mañana Por la gracia de mi Señor Con mi charla, un gualachito Voy cantando a mi Señor Cada día, cada noche Jesucristo a mi lado En las luchas, en las pruebas Seguiremos adelante ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Muy prontito, prontito Ya estaremos estrenando El videoclips musical de esta alabanza Bendiciones hermanos En este día Hay que seguir con gozo Con fe, con esperanza Y siempre con una mente positiva Ojos puestos en nuestro Señor Señor Jesucristo Pase lo que pase Venga lo que venga Viviremos para Él Por su gracia y amor Cada día, cada minuto ¡Chao, chao, chao hermanos!